Gremios, movimientos sociales y partidos políticos marcharon contra los despidos, la inflación y el impuesto a las ganancias. Tras anunciar que el Plan Nacional del Agua creará 200.000 puestos de trabajo, Macri dijo compartimos la preocupación y buscamos generar nuevos empleos. En asamblea de accionistas eligieron a Miguel Ángel Gutiérrez como nuevo presidente de YPF. El Dakar 2017 recalará en siete ciudades argentinas, entre las que se encuentran Resistencia, Río Cuarto y Buenos Aires, donde tendrá lugar la ceremonia final. Francisco pidió un cambio de paradigma económico y rechazó la exclusión. Gracias por ver el video.